La Delegación Municipal de Cultura ha preparado tres espectáculos de monólogos que se incluyen en el segundo certamen de monólogos Primavera del Humor. Tendrán lugar en el Teatro Juan Luis Galeardo en el mes de mayo. El primero fue este viernes el comandante Lara y compañía con el espectáculo Viaje con Nosotros que contó con un lleno absoluto de público. La delegada de Cultura Ana Ruiz junto a otros ediles saludaron al comandante Lara y compañía antes de empezar el espectáculo y presenciaron esta primera actividad denominada Viaje con Nosotros, un show en el que se ha disfrutado de un viaje lleno de chascarrillos y risas. El segundo certamen de monólogos son tres espectáculos que trae al Galeardo la empresa Eventos Artísticos Emel junto al Ayuntamiento de San Roque. El público asistente que llenó el Juan Luis Galeardo disfrutó y rió con la actuación. Este domingo, el 7 de mayo a las 20 horas será la segunda cita que es Conjuntas y Revueltas integrada por Bibilín, Noemí Ruiz y Virginia Muñoz que presentan sus nuevos monólogos donde nos da la oportunidad de vivir de cerca la visión particular del mundo que nos rodea. Las entradas ya pueden adquirirse en la web Entreticket. Y la tercera cita con El Humor es el 13 de mayo a las 21 horas con José Guerrero Yuyu que estará acompañado por Javi Aguilera y José Lito en El Gran Combate, un espectáculo de monólogos cómicos de la mano de dos grandes del humor gaditano.